Un evento artístico de arte aquí en Miami reúne a celebridades y figuras de la cultura local. Hasta allá se fue Adriana Navarro para contarnos los detalles de esta celebración. Efectivamente, aquí me tienen en el corazón de WeWood, donde el artista cubano José Ignacio está presentando su exposición de arte personal. Y está acompañado de grandes personalidades, famosos, artistas y amigos. Esta es la explosión de colores y el mundo de formas y texturas del artista plástico contemporáneo cubano José Ignacio, que presenta en Macaya Gallery, en WeWood, su exposición personal, Cuban Art Revolution. El primero que dijo que era una revolución dentro del arte fue el premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Y entonces esto es como una retrospectiva de 30 años desde que empecé ahora mi carrera. Y entonces es una revolución porque además es una revolución tecno-pictórica. Desde el año 1989 José Ignacio adoptó Miami como su hogar y el lugar para sus creaciones. ¿Eres coleccionista de los cuadros de José Ignacio? Desde hace años, casi desde el año 95 empecé a coleccionar a José Ignacio y tengo varias de sus obras. Además, esta noche la ciudad de Miami ha otorgado al artista una proclama especial. Lo que vemos aquí es una muestra de arte con una técnica que realmente nos impresiona nada más que de entrar. De manera que es una representación de lo que es el arte en esta ciudad de Miami. Hace mucho que no veía una exposición. Esto no se ve todos los días. Así que no, yo no podía dejar de venir y por supuesto admirar su obra. Porque él ha introducido una técnica relativamente nueva. Esta noche el sabor es muy cubano y no podía faltar la música a cargo de Luis Bofil y el experto en puros Alejandro Marquina. Bueno, yo te tengo que reconocer que para mí esto es nuevo y además es que nunca he fumado un puro. Pues es el momento. Y el encargado de inaugurar la exposición ha sido el comisionado Frank Carollo, que dijo presente a la hora de apoyar el arte de nuestra ciudad. Y de verdad que es un orgullo poder estar aquí, disfrutar del arte de José Ignacio y de verdad ver cómo los nuestros están triunfando. Bueno, y esta maravillosa exposición del artista cubano José Ignacio estará abierta al público por un mes en la Galería Macaya aquí en Wigwood. Es todo por mi parte. Soy Adriana Navarro para América Noticias.